Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis amores? Aquí Amy, soy consultora independiente de belleza para la línea de Limelight de Alcon y estoy aquí que me voy a alistar y decidí que quería hacer el video en español para poder así hablarle sin tener la presión de estar traduciendo. Me estoy alistando para ir a trabajar y quería que se unieran conmigo. Vamos a a ver quiénes se unen. Si lo están viendo en una retransmisión, no hay problema. Señores, si usted padece de labios resecos, este es el mejor producto que hay. Ay, por ahí hay alguien. Me dieron un dedito agradable. ¡Mari, vecina! O ex vecina, pero vecina de corazón. Bienvenida a la transmisión. Este es el mejor producto. Yo no sé si lo tienen en Puerto Rico, pero lo pueden conseguir online. Lo mejor que hay para labios resecos. Ok, listo. Entonces, hace tiempo que no hablamos o charlemos. Yo simplemente voy a seguir aplicándome el maquillaje. Si tienen alguna duda, pregunta en confianza. Mira, esta es la cajita negra que acaba de salir. Hizo su debut el lunes. Una cajita compacta que cuando la abren tiene dos bandejas. Tiene un espejo bien grande en este lado. Si se lo muestro, los dejo ciegos. Y ya puedes poner la bandeja de un lado a otro. Este lado tengo lo que son las bases. Y a este lado tengo lo que son las... Ah, el nombre es de la compañía que trabajo, Limelight de Halcón. Y lo pueden conseguir en mi página. Es compacto, pero la ventaja es que puedes trabajar con las dos bandejas abiertas y ahorrarte de tiempo y espacio. En el día de hoy me voy con algo sumamente sencillo porque no tengo mucho tiempo. Ah, el de los labios, Mari. Tomarle una foto a la pantalla. Hazle un screenshot a la pantalla. Lucas P.A. 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 W. Ointment. Como un guento. Aquí estoy aplicándome nada. Un poquito nada más. En las áreas que necesito algo de cobertura. Nada muy complejo. De hecho, la tendencia para esta primavera y verano es algo bien natural. Nada de... El enfoque es en lo que es el blush y los labios. Ese es el enfoque de esta primavera. Y si te vas a poner en los ojos, hay una otra tendencia de colores brillantes en los ojos. Lo cual se puede lograr. A mí, por ejemplo, pues no me gusta tener un color muy subido en los ojos. No me gusta tener un color muy subido en los ojos, pero se puede lograr simplemente utilizando el color de... El destello de color muy sutil en lo que es la parte inferior del ojo y en la parte posterior en un minuto les voy a enseñar. Déjame ponerme en mi corrector. Y nada. Vamos por aquí. Marí, ¿qué has estado haciendo? Cuéntame. ¿Qué de tu vida? Estos productos son sumamente livianos. Ligeros para aplicar y livianos. No se siente como que tienes maquillaje. De verdad que no. Y ahora en esta época de calor, eso es lo que andamos buscando. Ay, de ama de casa, qué rico. Y ya. Ahora me voy a aplicar lo que es nuestro polvo translúcido. Este polvo que está aquí es un polvo que no tiene color, no tiene pigmento, por ende, va con todo tipo de piel, todo color de piel, porque no deposita color. Una vez yo me pongo mi base, me gusta ponerme el polvo de esta forma y luego, primero como que lo... me aseguro de que quede bien dentro de la piel, y luego entonces me paso la... la brocha para difuminar. Bueno. Ya el canvas está. Ahora voy con... ponerme algo de contorno. Nuevamente, nada muy complicado porque mi hijo pues decidió que necesito llevarlo a hacer una dirigencia antes de ir a trabajar. Así que tengo que asegurarme de... de cumplir con todo. Y con todos. recordando que el contorno no es algo que debe llamar la atención porque, al contrario, lo que estamos tratando de hacer con el contorno es crear sombras de lo que queremos esconder. Soy yo, por ejemplo, busca esconder mi papada. Entonces voy a crear una sombra para que no resalte. difuminando siempre porque, nuevamente, si lo que quieres crear es una sombra, no quieres que llame la atención. Y voy a crear esa misma sombra en lo que es el área de la nariz porque busco afinarme la nariz. Gracias. Y... diferentes técnicas para afilarte la nariz dependiendo de qué tipo de nariz tienes. La mía tiende a ser un poco ancha. O sea, estoy creando sombras en esta área para crear luz en esta área. O sea, que llame la atención esta área de aquí y no esta área de acá. Ese es el truco. Entonces... vamos... vamos a colocar un poco de bronceador. Estoy pendiente a mi... a mi chiquita de cuatro patas que no sé qué hace alrededor de... Hay alguien más por ahí de incógnito. Quien anda por ahí. Salude. Me dieron un corazoncito. Gracias. Digo un... thumbs up. Gracias. El bronceador siempre quieres tratarlo... bajarlo hasta el cuello. No esta área de aquí. Porque ves como esta área de aquí normalmente es más clara. Si tú no quieres ponerte tu bronceador en esa área. Te lo traes en la parte... en los extremos del cuello. Luego entonces... vamos a ponernos un poco... de... color... de rubor. Yuna Easy! Panama! Voy a ponerme... yo estoy vivo enamorada de este color. Miren que color hermoso. porque eso los he mostrado en el pasado. Este rojo. Porque estoy usando este. Este es el que quiero usar. En la parte alta de donde está la mejilla. No me lo pongo acá abajo. Si no me lo coloco en la parte alta de la mejilla. El truco para ponerte... Ok. Eso entonces. Donde cae el dedo... el dedo índice... ahí no va nada. Esa es la parte del ojo... ahí no va nada. Donde cae... el dedo del corazón... ahí es donde tú vas a colocar... el highlight. Y donde cae... tu dedo... eh... ¿cuál es? el anular... shhh... ahí es donde va a caer el blush. eso es un truquito... si quieres saber... y yo poniéndome los dedos en la cara... nena... ok... y difuminando... como les dije... la gran tendencia... es la del blush... de que se vea mucho el blush... y... yo no soy amante blush... yo estoy haciendo cosas... que están fuera de mi área de comodidad... entonces... el highlight... como les dije... va a ir en esta área de aquí... no aquí... en esta área de aquí... y de la forma en que yo lo hago es... hacia abajo... para que se pueda... difuminar con el blush... un poquito acá arriba... para crear... ahí está... eso es un... como crear un poco de... una ilusión de luz... ¿no? entonces cojo mi bronceador... y me lo aplico como si... simula como si hubiera estado de... de playa yo... todo el día... y me da un look... como dicen aquí... como que el sol me... me dio un besito... ok... ya eso está... no me gusta tener exceso de polvo en mi... estuche... algo que quiero hacer... me voy a hacer algo sencillo en los ojos... pero... en los labios... voy a coger un blush que tengo... o sea... estoy tomando este blush... que tiene alguito de brillo... el blush número 4... y me lo estoy colocando en los labios... porque estoy haciendo eso... porque simplemente les quiero demostrar... que cuando ustedes vean... algo como blush... no es algo que simplemente se tiene que usar... solo como blush... es algo que es... simplemente acuérdense... acostúmbrense a verlo como pigmento... es color... lo mismo con la sombra... el que sea... esté rotulado como sombra... no quiere decir... que tú no le puedas dar otro uso... no se limite... es color... al ser color... si me lo puedo aplicar en los ojos... me lo aplico en los ojos... si me lo puedo aplicar en los labios... me lo aplico en los labios... y entonces lo que voy a hacer es... que me voy a poner... un brillo que tenemos... esto es un brillo... se ve anaranjado... pero es color... es transparente... y ahí mira... ya los labios están... ok... ahora vamos... ya yo me hice la... la ceja... voy a ponerme ahora un poquito de... concealer... en los ojos... para que así mi... lo que me ponga de sombra... me dure... me puse un poco de... de mascara... porque la idea de la mascara... es que si te la vas poniendo... en... de paso a paso... o sea... en cada paso que terminas... te colocas una capita de mascara... es mejor hacerlo de esa forma... que al final... quererte poner dos y tres capas de mascara... porque entonces no le das tiempo... a que se seque... entre una... y otra capa... haciéndolo de esta forma... le doy oportunidad... a que se seque... a mí me gusta darme... usualmente... tres capas de mascara... o sea... la primera me la doy... después de ponerme... me pongo la primera... después de ponerme... lo que es la... 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 la crema... me... me... y... mi... mi aceite... que me gusta... después de haber... me he puesto la... lo que es la parte de la... de los polvos de la cara y demás... y por último... al final... me coloco... mi última capa de... y donde puse yo... el pobo... pobo... donde estas pobo... ok... listo... ahora... esto es un color mate... que me estoy colocando... simplemente... para sellar ese... ese concealer que me puse... verdad... entonces... este es el estuche completo... de todos los colores... de sombra... y lo que ahora voy a hacer es... a colocarme un color... ve... cuando le hablo de que hay colores que... llamativo... pero claro está... yo no me pienso poner un color llamativo... especialmente si voy a trabajar... quiero ser un poco más conservadora... pero no quiere decir que no me lo pueda poner... pero les voy a enseñar cómo lo voy a usar... tengo cinco minutos para hacer este invento... que les parece... me estoy poniendo un colorcito... amarillito... claro... mate... me gusta usar el... especialmente para nosotras que tenemos un poco de... de párpado caído... el color mate es mucho... es mucho mejor para nosotros... preferible... cuando hay un párpado caído... ok... ok... perfecto... ok... y entonces... ahora voy a buscar... voy a tratar este color lily... que es un color anaranjado... una parte... de arriba del párpado... recordando que siempre que... pongan... que vayan a poner color en el pliegue... o arriba del pliegue... ay que bien... un camión pasando... disculpen el ruido... asegúrese de hacerlo con el ojo abierto... para que puedan ver... como va a quedar ese color... una vez usted tenga el ojo abierto... al yo tener el párpado un poco caído... si me pongo el color en el pliegue con el ojo cerrado... me lo voy a poner en un área que no se va a notar... yo tengo que crearme como quien dice... otro párpado... otro pliegue... y entonces... simplemente... el truco de cualquier buen... maquillista verdad... es... difuminar... ok... y luego voy a buscar... y todo queda debidamente difuminado... no voy a hacer como les dije... nada de espectacular... es un poco de color y ya... para que se vea que tengo... y ya... entonces voy a colocar... este mismo color anaranjado... en la parte de abajo del ojo... que si usted pues es conservador como yo... que no le gusta así... ser muy escandaloso con... puede utilizarlo en la parte de abajo del ojo... donde... donde... ok... tienes... un color... diferente... pero... pero... nada escaso... entonces... lo que me gusta... de... 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 delineador... Ya yo utilicé una de estas sombras para mi ceja. Y ahora estoy usando una un poco más oscura para usarla como delineador. Si usted siente que el trabajar con el delineador en líquido o con los bolígrafos, cualquier tipo de delineador es más complejo, pues de repente quiera tratar con sombras. Y cualquier exceso. Y ya. Vamos de camino. Y ahora lo único que me falta es mi última capa de máscara. Nada complicado, un look relativamente sencillo. Lo puedes hacer rapidito sin complicarte mucho. Y no parece verdad que te hayas, no parece que vas para una fiesta, pero tampoco te ves como que te acabas de levantar. Sino que te tomaste algo de tiempo para ti, porque eso es importante. Seamos amas de casa, seamos personas que trabajemos fuera del hogar, no importa. Tenemos que buscar el tiempo porque no nos podemos abandonar. Y eso es algo que mi papá desde muy chiquita me enseñó. Sí, mi papá, no mi mamá, mi papá, que el hecho de que uno, por eso es que mi marca se llama Big and Elegant, grande y elegante. Porque el hecho de que yo pues siempre fuera, como él decía, llenita, no me daba permiso a mí abandonarme y simplemente no verme lo mejor. Así que, este es el look. Espero que les haya agradado. Espero que hayan disfrutado de este tiempito conmigo. Si usted ya tiene una representante de Limelight by Outcome, entonces ciertamente le pido que hable con ella, pídale información de los productos. Si no tiene a nadie, me encantaría que pudiéramos hablar de mis productos y de mi cuidado de la piel y todo lo que tenemos disponible para ustedes. Si andas buscando algo que hacer para poderte ganar un dinerito adicional, también me gustaría tener esta conversación contigo. Mándame un mensaje y claro que sí podemos hablar. Gracias por sintonizar. Recuerde darle like, compartirlo con otras personas que sean amantes de la belleza y dejar su comentario. Bendiciones, que Dios me lo bendiga, que tengan un hermoso miércoles lleno de muchas bendiciones. Hasta luego. Bye. 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 Bye.